Ok, va a subirle. Ah, ahora sí. Ok, soy Manuel Trespo, voy a empezar leyendo un cuentito de Kafka, súper cortito, interesante. Antes, estaba pensando contra, me gustaría leerlo. Así que voy a empezar con un poema, que no sean míos, después leeré cómo empezar. Así que voy a empezar. Está en inglés, es de Kafka y es sin título. Así que, vamos allá. La ciudad parece la luz. All de la luz es concentrada en un cinturón central. Si te pierdas tu camino, puedes encontrar el secreto de la construcción que estás buscando. Once you are in there, you will never emerge. En una larga rin, las cosas todavía están compresando, pero no hay un interrumpio de radiación. There are little dark alleyways, these great passages, even small squares that lie in dimness and cool. Beyond, there is an even larger rin, where the light is so diffuse that you have to look for it. The great blocks of the town stand there in the cold grave. And then, at last, you find yourself in the open country, late, bare, late, autumnal, shot through by the location of lightning. And, muchas gracias. Será de Kafka.